Bajan preferencias hacia candidatos en este proceso electoral 2021. Los ciudadanos han optado por reservarse el derecho a votar, pues mencionan que derivado de la pandemia que dejó desempleo y con ello crisis económica, confirmaron que los políticos solo los buscan en tiempos de campaña, pues durante el primer año tan difícil que vivieron por COVID-19, solicitaron apoyos en especie y económico. Sin embargo, se les fue negado. En el caso de los prestadores de servicios turísticos de Puerto Marqués, lamentaron que los candidatos aún no visiten esta zona turística que requiere de apoyo de los tres niveles de gobierno, pues se han quedado en el abandono total. Que no voten. ¿Por qué? Pues no ayudan, nada. Como ahora tuvimos esta cuarentena, no hubo nada de apoyo. No hubo beneficio ahora de esta cuarentena, no hubo nada. En vez que trajeran apoyo a los que somos comerciantes, no hubo apoyo. En que es una despensa o algo así, no hubo nada de apoyo. Hasta que se lanzan ahora sí, empiezan a la despensa, ¿ya para qué? Ya porque quieren el voto. Yo digo, pues es lo que tienen que hacer, si no, por favor, ¿cómo van a subir el PRI? ¿Cómo va a subir? Nunca va a subir. Y si se porta bien, pues van a seguir adelante. Ahora sí buscan. Cuando es así, a la gente la cargan, ¿ve? Pero yo no soy de eso. El que gane, que gane. Pero que atienda al pueblo, que nos apoye. Yo veo las camionetas que pasan de despensa. Aquí están. Pasan. ¿A quién se las dan? ¿Quién sabe? Además, dijeron desconocer a los candidatos a la gubernatura por Guerrero. Solo mencionan conocer a los partidos Morena y PRI. En la cámara, Ignacio Pérez para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo.